Las autoridades indias restablecieron los servicios de Internet móvil en las ciudades de Hamu y Cachemira sin considerar los distritos de mayoría musulmana tras las protestas en defensa de su autonomía. Los que recuperaron la conectividad son de mayoría hindú y los usuarios solo pueden acceder a sitios en la lista blanca como bancos electrónicos, sitios gubernamentales, excepto redes sociales. Las restricciones se impusieron a raíz de la polémica eliminación de leyes que garantizaban la autonomía de la región en agosto pasado. El gobierno pidió a los proveedores de servicios informáticos instalar firewalls necesarios y llevar a cabo una lista blanca de sitios para permitir la navegación en sitios web de servicios esenciales, salvo en redes sociales, para evitar presunta propaganda terrorista. Hamu y Cachemira se mantenían en un bloqueo continuo desde el 5 de agosto cuando el gobierno de Nueva Delhi eliminó las disposiciones del artículo 370 de su constitución que proporcionaban cierta autonomía en la región. La decisión de este miércoles se produjo luego de que la Corte Suprema de India dictaminó el pasado viernes que el acceso a Internet es un derecho fundamental.